Bueno, yo aquí le puse a la colección Brisas del Cauca, la verdad yo soy muy mala para poner nombre. Pues a veces, a ver, la gente generalmente cuando empieza a diseñar tiene la parte conceptual, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿en qué me voy a inspirar? Yo creo que la materia prima en sí ya es muy inspiradora, porque ¿qué pensaba yo? Yo pensaba en un urdimbre, en la calidez que podía tener dentro del capullo el mismo gusano de seda y ese tipo de cosas. Y lo terzo, que es el material, ¿no? La transmisión táctil que da el material. Entonces, bueno, me costó un poco, le puse un nombre por ponerle, pero pienso que el material de por sí tiene mucho que contar y mucho que dar. A ver, yo aquí usé materiales que son para la bisutería, entonces son cadenas doradas, bolas doradas. ¿Por qué lo hice en bisutería y no lo hice en plata? Porque pues la verdad no quería subirles el costo de producción y me pareció, y además me gustó el contraste de lo dorado. Utilicé perlas cultivadas. La perla cultivada no es cososa y entonces le daba un toque más, para mí más chic, un poco más sofisticado y le daba valor agregado. Muy elemental, las técnicas que usé, no hubo necesidad realmente sino de hacer cortes. Me hubiese gustado de pronto hacerle otro tipo de teñirlas después, de haberle hecho el corte, que es algo que ustedes pueden hacer. Después de la foto yo le hice el retoque a los filos con marcadores y quedaron perfectos. No se nota y bueno, para darle mejor acabado. Bye. Voy a tratar de, no sé cómo pasar la fotografía. Bueno, voy a intentarlo otra vez por acá. Porque si quieres yo comparto la pantalla y voy pasando y tú me vas diciendo. Sí, tal vez Lizy, porque me estoy enredando, que me toca devolverme con cada foto a la reunión. Ok. Podemos ir a las que tienen texto, Lizy, y después pasamos las que, bueno, esa ya, ajá. Listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa eso? Dame un segundo, por favor. Tranquila. Así. Listo. Podrías empezar con las que tienen texto, las que están como más adelante. Te las envié después. Listo, la que sigue. Bueno, y listo. Eso ahí. Bueno, en esta, ¿qué hice yo en este punto? Yo les quería decir cómo saco yo costos, ¿no? Yo incluyo generalmente todos los elementos, todos los materiales. En el caso de la cadena, por ejemplo, uno dice, el metro de cadena cuesta 16 mil pesos. Usé, usé tantos centímetros. Bueno, le agregué tantas bolas doradas que cuestan tanto, un aro que cuesta tanto, un cordón encerado. Hago toda la descripción de cada material. Después le incluyo, le incluyo la mano de obra. Después le incluyo el empaque. Y por último, le coloco un margen de utilidad. Pues esa es la forma como yo trabajo. Pero yo creo que pues ustedes no sé si le agregan costos fijos. Y bueno, esa es otra de las posibilidades cuando uno hace un trabajo de este tipo. Para mí, lo más importante cuando uno hace es el primer factor, garantizar. Obviamente, cuando es bisutería, tiene un límite mejor que, un límite más corto, perdón, que cuando es joyería, ¿no? Porque pues joyería uno vuelve a reciclar y vuelve a reutilizar el material. En bisutería es más complicado. Pero sí es importante que se mantenga la calidad. Yo compré a un proveedor. Les daría como el dato de quién me, pero no, pues no necesariamente ustedes tienen que pedirle al mismo. Pero pues les daría como el dato de quién fue la persona que a mí me vendió, cuánto costaba cada pieza. Y ustedes pues deciden. Pero sí es importante que no rebajen la calidad de los materiales. Que utilicen el hilo correcto, que utilicen el centro de arete o lo que sea. Que ustedes vayan a utilizar y la cadena de buena calidad para que su producto no se vuelva una baratija. Porque pues vale la pena que tienen ustedes una materia prima muy linda. Además que es única en esta región. Y bueno, yo pienso que en este país no hay mucho. Y creo que se lo puedo aprovechar mucho, mucho, mucho. Listo. Bueno, cuando yo hablo de armonía, cuando ustedes van a diseñar, yo hay bastante, hay distintos tipos de armonía, ¿no? Entonces una en el color. Sinceramente yo cuando veo los capullos y veo los colores que manejaron, cada día se me ocurre una nueva combinación, un nuevo manejo de color. Me parece que tienen unos colores muy lindos y no sé con cuál empezar y con cuál continuar. Entonces eso es parte de que el producto sea armónico. Que la combinación de los colores sea agradable visualmente. Que la forma, que la forma que ustedes se utilicen. Por ejemplo, yo en este caso, si ustedes pueden ver en estos aretes, puse uno más arriba y otro más abajo. Y entonces usé como la proporción. Que entonces el de más abajo esté más grande y el de más arriba un poco más pequeño. También le anexé la perla que le daba ese toque. Esa perla va pegada adentro que le da ese toque como de sutileza y que armoniza en conjunto los aretes. Es algo que ustedes pueden ir jugando, ¿no? Ustedes van diciéndome, este se ve bien más arriba, este más abajo. Que va en parte como, es como decir, esto me gusta, esto no me gusta. Cosa que manejo, por ejemplo, en el caso de los aretes se maneja mucho lo de derecha e izquierda, ¿no? Que van opuestos. Entonces va el uno mira hacia la derecha, el otro mira. Entonces tienen que tenerlo en cuenta cuando se haga un arete. La textura, pues el material de ustedes tenía su textura. Yo quise hacer ahí un contraste como un poco más fuerte al ponerle algo totalmente liso, sin textura. Porque pues ya para mí, en ese momento, para mí no lo necesita. La textura del capullo es suficientemente hermosa y realza para haberle metido al material otra textura. Listo. Bueno, la proporción y el tamaño también pues tiene que ver. A ver, cuando uno hace joyas, hay gente que le encantan las cosas exuberantes, grandes y todo. Y he visto, he visto unas piezas en capullo que las vi grandes y muy recargadas. Esto se ve muy bonito también. Bien, entonces eso depende de hacia quién quiero dirigirle, si quiero que alguien que sea más lanzado o si quiero para alguien que sea más tradicional. En este caso, pues es una pieza un poco más clásica. Igual, volví a manejar las perlas cultivadas. Las perlas cultivadas, la verdad, vale la pena utilizarlas. Ustedes podrían utilizar perlas plásticas, sintéticas, pero la diferencia de costo no le hace. Pero si le da, si le da, ustedes tendrían dos materiales naturales. Entonces tendrían el capullo y la perla. Entonces pienso que también podría ser un elemento. Más sin embargo, ustedes pueden seguir explorando con los materiales que ustedes consideren, ¿no? Bueno, el tamaño, lo que les decía, puede ser algo muy grande, muy llamativo, algo muy pequeño. Eso depende un poco de las tendencias. Hoy en día las muchachas están usando cosas muy chiquitas. Pero si ustedes quieren una cliente más fashion, más moderna, con más carácter, que generalmente es la que compra este tipo de productos, yo sí les recomiendo que no sean tímidas. Ritmo y equilibrio. Yo que hice, por ejemplo, en este collar, ustedes pueden ver que yo empecé desde el centro hacia los laterales. Entonces voy haciendo un degradé, por ejemplo, que le da un ritmo. Eso es como la música. Que puede ser, puede ir uno más arriba, uno más abajo, uno a la derecha, otro a la izquierda. Esas son pautas que ustedes pueden tener en cuenta cuando vayan a diseñar. Por ejemplo, yo les dictaba en la universidad una materia que se llamaba expresión multisensorial y les ponía música. Y entonces yo les decía, bueno, ahora empiecen ustedes a dibujar de acuerdo a la música. Y entonces es como eso, el ritmo, ¿no? Es decir, esto me queda, esto viene aquí y esto me agrada, esto me parece, me parece que sí van y que tanto los colores como la forma, la proporción y todo eso van de la mano y voy logrando una pieza equilibrada. Pero no necesariamente tiene que ser equilibrada. A veces uno también, el desequilibrio en un pieza puede ser algo muy agradable. O sea, es algo que rompa totalmente el equilibrio. No sé si hay ahí el que tiene, espérame, el del collar, el de rojo con azul que tiene, ahí podemos ver un poco lo que es el desequilibrio. Bueno. Ese, exacto. Aquí. Ustedes ven, por ejemplo, ahí es un poco más a capricho. No necesariamente estoy haciendo que, en esto, ¿qué se puede ver? Ustedes pueden ver que hay una pieza que cae. Eso también a veces es lenguaje. Que a pesar de que están trabajando un material muy liviano, al tener una pieza más grande, más abajo y todo, a veces da la sensación semiótica, que es el lenguaje que tienen los objetos, que les dan la sensación a ustedes de que pesa un poquito. Y a veces eso es bueno porque le da a la gente como la certeza de lo que tienen, les va a durar, les va a... Es como esas cosas que tienden a transmitir sin que uno lo haya planeado, pero que se transmiten al cliente. Sí, pues, bueno, este es un broche. Yo les quería... En este me encantó. Hubo un aprovechamiento completo del material porque la parte de adentro es las tapitas de los capullos que fueron pegadas. Y se ve muy lindo puesto, se ve muy bien sobre la ropa, se ve muy elegante. Yo creo que ustedes pueden... Igual, miren, yo manejé una geometría, pues, como triangular. Ustedes lo pueden hacer como lo pueden romper, lo pueden poner solamente dos piezas. No necesariamente. Yo creo que la composición está en sentarse y poner un material uno frente a otro y de pronto un lápiz, un papel y con los capullos a la mano empezar ustedes a dibujar. Listo. Bueno, aquí empezamos con los empaques. Entonces, ¿por qué yo considero que es importante empacar? Es importante empacar porque el primer factor es por protección. El segundo factor es porque el empaque es un vendedor silencioso. En el empaque muchas veces va la información de ustedes. Entonces, va la información de quién lo hizo, dónde lo hizo, dónde lo contacto. Va un poco, pues, en este producto, lo de denominación de origen. Entonces, ¿de dónde viene? Se presta para contar la historia de lo que ustedes están vendiendo en un empaque. Les da la oportunidad. La otra, pues, en este caso, por ejemplo, se hizo un tipo de empaque ahora. Se los muestro en vivo y en directo, en fotografías. Un empaque que puede ser también exhibidor. Entonces, si ustedes van a una feria, no solo les va a llegar bien el producto, no solo le van a entregar un producto que tiene caché a la gente, sino que además ustedes van a tener un exhibidor. Entonces, en donde sus piezas se van a lucir. Y la gente se siente importante cuando le entregan algo, se siente que compre algo fino. Y en el caso de los accesorios, es indispensable que la gente sienta que está dando algo fino. Bueno, ¿qué tiene que ser un material? Pues, de un empaque, pues, no muy costoso, porque la verdad no se trata de subirle mucho el costo. Hay algunas veces los empaques sí cuestan más que el producto, en el caso de los perfumes y ese tipo de cosas. Pero, pues, ahora no, no es la idea. Que sea reciclable. Estamos, pues, en la época que el material ojalá todo lo que tenga y que conforme el empaque sea reciclable, que sea seguro, que el empaque evite muchas cosas. Por ejemplo, que evite que lo roben, eviten que se golpee, evite lo tenga organizado el producto. Y entonces, yo sí soy amiga de empacar, porque me parece que también eso es decir, los japoneses dicen que ellos empacan las cosas y entregan las cosas empacadas porque es una forma de decirle a la otra persona que le importa. Y para mí, como producto, es quiere decir que mi producto vale, que mi producto fue hecho con cariño, fue esmerado y que, por lo tanto, lo quiero proteger. Listo. Ya la vimos, pues, la vimos de primera. Era lo que les decía, que el producto no fastidie, no moleste, sea seguro, sea fácil de ponerse. Porque, por ejemplo, yo veo muchas de las señoras dicen, no, es que yo no uso esto porque realmente se me complica mucho ponérmelo. Que tenga el mismo accesorio, el lenguaje de cómo se lo tiene que usar. No tengan, muchas veces, explicar cómo se usa un accesorio es complicado. Aunque yo tengo algunos, ¿no? Que tengo que explicar cómo se usa, porque se engancha, ¿no? Lo que sea. Pero, pues, no es lo ideal. Lo ideal es, pues, que el mismo accesorio diga su funcionalidad. Listo. Ahí están ya los productos. Y, bueno, pues, yo los puse, les hice como su composición para fotografías y, bueno. No sé, si me quieren preguntar algo antes de mostrárselos ya ahora con la cámara. Hora de preguntar, chicas. Verónica, me encantó. Gracias, Liz, me alegra. A ver, otra cosa que yo quería decirles es que realmente yo todo lo hice. No le he agregado nada, ninguna cosa para, porque, por ejemplo, sé que Daniel está haciendo pruebas para que los capullos queden más rígidos. Yo los trabajé como tal. Veo que estructuralmente funcionan bien. También el sistema de armados ya cuando lleguen a sus manos se van a dar cuenta son muy elementales. Si en el momento que los tengan tienen alguna duda de cómo hice algo o lo que sea, pues, yo les explicaría. Pero, pues, la idea es que esto sea solamente un paso, ¿no? Que ustedes miren lo que se puede hacer y que después me digan, miren, miren todo lo que nosotros hicimos. Yo les voy a enviar también un cuadro con los precios para que ustedes vean cómo salgan. Pero, pues, quiero que exploten su creatividad al máximo, que tengan en cuenta estos parámetros que les dije, que son parámetros de diseño básico, pues, que no son complicados. Pero que sí es importante para que ustedes se inspiren, entonces, que tengan ritmo, equilibrio, porción. Todo ese tipo de cosas que les hablé, que son tan lógicas y tan elementales y que, o a veces tan complejas, se van dando espontáneamente. Y entonces van, el mismo producto las va llevando a ustedes como me llevó a mí a hacer la combinación y todo ese tipo de cosas que, que realmente, pues, me encantó. Yo seguiré, seguiré con los capullos que tengo aquí. Voy a ayudar, quiero hacer otro tipo de productos. Les seguiré enviando, poco a poco, a medida que vayamos avanzando. Ven que estamos poquitas, lo que quieran. Si quieren algún, dime Amparo. No, es que Gloria, Francia y Dora son las chicas que más trabajan billutería. Yo muy poco, o sea, prácticamente no. No, a mí personalmente, pues, veo algo distinto, diferente, novedoso. A mí me gustó. Ya, pues, esa era la pregunta también, pues, yo, yo, yo tengo que hacérselos llegar a alguien. Termina. Y entonces me tienen que decir ustedes, pues, que quién, dónde lo envío, lo que sea, para que ustedes ya lo tengan en sus manos. Voy a poner la cámara para que ustedes miren los, los empaques, ya las piezas empacadas. Pero en un minutín cuadro, cuadro la cámara y ya les, y ya les muestro. Qué pena, buenas noches. Yo me conecté un poquito tarde. Y mi pregunta es, bueno, habla con Gloria. Mi pregunta es, ¿el terminado en qué material es? Fuera lo de los capullos. Listo. Yo les estaba diciendo que yo utilicé, no sé si, 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 si ahí es si los enfocos que estoy con la... Sí, sí los estás enfocando. Listo. Bueno, vengan. Estos empaques, ¿sí ven cómo se abre? Sale así. Listo. Eso es un metal, la verdad, yo no sé qué metal es. Es bisutería. Este metal, generalmente, y un hilo. Yo les mandaría el dato de, de, de dónde compré. El hilo, el hilo es de 7 mil, le dicen punto 7. Yo no soy la que, pues, la, la que más bisutería trabaja en este mundo, pues, yo estoy dedicada a la joyería, entonces yo hago mi propio hilo. Entonces, y yo les daría el dato. Estas son perlas cultivadas, este es el hilo, esta es cadena. Y esos son como, y los, y los capullos. El empaque salió, pues, salieron muy baratos. Este empaque que tengo aquí, el grande, salió en 4 mil pesos. Y estos empaques más pequeños, estos salieron en 3 mil pesos. Bien, la ventaja, si ves, es muy fácil de, de guardar. Los, como, no sé si alcanzan a ver en el, que los tengo parados. Tienen, retrocedo un poquito la cámara para ver si. Sí, sí se alcanza a ver. Los tengo, entonces sí, esa es la idea de que ustedes puedan tener. Ah, aquí les hice, este es otro producto que hice, es una, es una, una tiara, una diadema. En esta, en esta, yo utilicé todas las tapitas de, de ustedes, de los, de los capullos. Lo hice pensando, pues, en una niña, en un producto muy sencillo, y que puede tener, y que ustedes pueden utilizar también los, las tapas de los capullos. Ahí, aquí hay, aquí hay otra propuesta de color, en negro, con dorado, que se ve muy sobrio. Eso, bueno, estos son los aretes. Pues, pues, a, a mí en este momento me hicieron los, los empaques, pero, pues, ustedes, ustedes tendrán que decidir si quieren o no. A mí, pues, yo quería mandarles como todo como muy bien, muy pulido, y que ustedes, y que, y, y, pues, que ustedes vean que pueden tener un producto que puede ir a una feria, que puede ser exportado, lo que sea, y que, y que va a tener muy buena apariencia. Lo que les decía, que sea un vendedor silencioso el empaque. Bueno, voy, voy a. Bueno, eh, nos quedan ocho minutos, niñas, si quieren, eh, si tienen más preguntas, o si quieren hacer algún tipo de comentario, antes de que se nos acabe. Sí, quiero hacer una. Mi nombre es Franci, quiero hacerle una pregunta. Eh, me parece muy bonito lo que está trabajando, la presentación del empaque, también está muy bonito. El, es una pregunta o una duda. ¿Usted le aplicó algo, algo al capullo para que no se deteriore, para que no se, no sé, para que no se aplaste, para que no pierda el color? Eh, no, yo, 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 eso es lo que les estaba diciendo. Yo trabajé, yo trabajé el capullo como ustedes me lo enviaron. Igual, no le hice ningún, ningún aditivo. Lo único que hice es, en algunos puntos, ponerle un poquito de silicona para, para, en las cabecitas o en algún sitio, para evitar que, que el hambre se salga, o algo por el estilo. Pero, pero, realmente, por ejemplo, no desperdicé ni un solo capullo. Los, eh, todos los utilicé y yo he estado, he estado manipulándolos y todo. Entonces, no, no vi la necesidad. Eh, Daniel, mi hermano, yo sé que él está haciendo pruebas con, con colbón. Me dijo que, que lo veía muy bien, la aplicación del colbón. Entonces, pues, él, él, yo creo que va a mandar también, junto con esto, las muestras de, de, de lo que él les aplicó colbón y cómo quedaron. Entonces, pues, yo pienso que, que esa ya es decisión de ustedes. Más, sin embargo, a mí, cómo está el capullo, eh, en, en, en estructura, en textura, todo, me gusta mucho. No, no, no le veo la, la necesidad, pero, pero, pero ustedes conocen más la, la base de ese producto, ¿no? Ya lo tienen ustedes más a su mano, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Muy bonito el trabajo. No, me alegra que, que les haya gustado. Pues, la verdad, espero lo que les digo, que esto les sirva de, de, de un punto de inspiración y que, y que, y que avante y que yo estoy aquí, cualquier consulta, cualquier consejo que ustedes necesiten para, para lo, cuando vayan desarrollando sus productos. Mi recomendación, vuelvo e insisto, es que no bajen la calidad de los accesorios, o sea, que sus centros de aretes, que el hilo que utilicen, la cadena, eso no les va a hacer mucha la diferencia en el precio y sí les va a hacer mucho la diferencia en el producto, en que el producto se lo vea bien, se lo vea bien terminado y en que ustedes lo puedan vender. Bien, no sé, Gloria. Sí, Liz, qué pena. ¿La cadena es, es sencilla o es en plata o tiene algún baño en especial? Pedí una cadena de bisuterías, cadenas, yo no sé si el baño es en oro, es en, es en, es un baño en bronce, en latón, no sé exactamente en qué, yo, yo lo que les digo, mi fuerte es la joyería y yo nunca le doy, pues, no suelo darle baños, baños a nada, entonces, pues, yo pedí a un sitio donde yo sabía que la materia prima, lo de que ellos trabajan en cadenería y en accesorios para bisutería, son como de buen nivel. Y porque yo he trabajado mucho con ellos, ellos me envían a mí, me suelen surtir de las perlas, entonces, por eso yo les, les pedí a ellos, pero, no, decir qué aleación, eso es muy complicado, decir, es total metal con baño y todo eso, sinceramente en la bisutería no es algo que ustedes deban, deban colocar, es cuando son metales nobles, el oro, uno sí tiene que poner la ley, la aleación, etcétera, todo lo que, lo que garantice el producto, pero en bisutería no, pero sí es importante lo que les digo, sí hay diferencias de accesorios en bisuterías, hay unos más finos y unos más ordinarios, entonces yo, lo que vuelvo, insisto, lo que les recomendaría que por economizar en un accesorio de bisutería, no saber reflejado mucho en el costo final, entonces yo no lo haría teniendo ustedes una materia prima tan bonita como el capullo. Verónica, yo el acabado lo hago en algunos, por lo menos los que se venden aquí, aquí en Nacionales, siempre, pues sí, los accesorios son de bisutería, los acabados, o las perlas, o los ganchos, los alfileres, entonces lo hago con bisutería porque el mercado no lo pagan, pues no lo pagan bien, aquí, lo que es nacional, pero lo que ya es para el extranjero, lo hago con hilo de alpaca, que es un poquito, le da otra presentación. Sí, generalmente pues la alpaca sigue siendo un metal, pues no es noble, pero es un metal más fino, pero lo importante es eso, que siempre mantengan que sí, que el centro del arete, el gancho, la mariposa, o lo que sea, sea como de la misma calidad, que se note que están trabajando como la misma calidad, esa es la recomendación, ya ustedes si quieren hacerlo plateado, dorado, eso ya va como en la decisión que ustedes tomen, ¿no? Hay que tener en cuenta porque por lo menos se debe trabajar como en los tres, en el plateado, en el dorado y en el cobre, en el cobre o en el bronceo, es como cafecito, ahí es donde yo me equivoco, pero la gente más tira al que es cafecito, el dorado casi no, casi no le pega, y pues en el caso mío, ¿no? Siempre me dicen, lo que es el plateado, sí, y uno que es cafecito, como el bronceo, ¿Cómo? Del cobre. Ajá, Ah, bueno, no, yo creo que pues el cobre puede ser un buen material en Chile, maneja mucho el cobre, ¿no? Y el cobre también permite ser soldado, el cobre pues uno lo utiliza para hacer las aliaciones con la plata, yo creo que ustedes aquí tienen que mirar su mercado y ya, y analizarlo y ver qué les conviene más, es eso, sí, eso depende de a quién va dirigido, igual, igual hacia lo que yo les decía, si ustedes quieren unas clientes más modernas, más fashion, o ustedes quieren gente como más, más juvenil, tienen que pensar mucho hacia quién va dirigido, lo que es la colección que ustedes vayan a sacar. Gracias Verónica, nos, perdona, me interrumpí, nos queda menos de un minuto, y bueno, entonces muchas gracias a ti y a Daniel Moncayo por esta oportunidad de brindar una puerta a la innovación de la mano de las artesanas, entonces voy a dejar de grabar.